¡Hola amiguitos! ¡Qué lindo saber que están ahí del otro lado listos esperándonos para un nuevo cuento! La escritora de hoy se llama Cecilia Pizos y las ilustraciones son de O'Keefe y juntos crearon Concurso Hechizado. Escuchamos a Kishen y descubrimos de qué se trata. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la brujita más linda de la cuadra, del barrio, del país, del mundo y del universo? Le preguntó Guadalupe sin verruga a su imagen en el espejo del viejo ropero de las tías. ¡Ay! ¿No te parece que exageras un poco, Guadita? Le hizo ver Poli, su polilla mascota. Ni la reina mala de Blanca Nieves se creía tan súper hermosa, ¿eh? Pero Guadalupe no le hacía caso y se volvía a mirar y a mirar mientras se peinaba el flequillo con una de las escobas de su colección mágica. Y después cantaba a voz en cuello. Para ser una buena bruja se necesita una escoba que vuele, una escoba que vuele y mil escobitas y arriba y arriba y arribaré. Yo volaré y volaré. Guadalupe sin verruga era bruja, sobrina de dos tías brujas, Meche y Lola, y vivía con ellas en un tranquilo barrio de la ciudad. De día iba a la escuela y su mejor amigo era Nacho. Pero amigas o amigos brujos de su edad no tenía ninguno. Siempre se quejaba de eso. Y aquel día frente al espejo también. ¡Ay! Si tuviera una bruja amiga para contarle mis secretos. Menos mal que estás vos, Poli. Si no, me saldrían por las orejas los hechizos, las pócimas, los trucos que se me ocurren todo el tiempo para demostrarles a las tías el poder de mi magia... ¡Auch! De tu magia, ¡Auch, Guadita! ¿Qué es la magia, ¡Auch? ¡Auch, ¡Auch, ¡Auch! Dio por toda respuesta a Guada y enseguida agregó... ¿No lo ves, Poli? Ahí, en el fondo del espejo. Primero me picó la cabeza y ahora se fue a posar en el balconcito de la casa de enfrente, y es a donde se mudaron los vecinos nuevos. ¡Ah, sí! ¡Un dulce y tierno cuervo! No te quejes tanto, te habrá dado un besito medio fuerte, pero nada más. Sí, Poli, ¿pero no te parece un poco raro ese cuervo acá en el barrio? Tan diferente de los gorrioncitos y de las palomas, y con esos ojos amarillos. Cuervo, cuervo, que yo recuerde... Pensaba y revoloteaba a Poli chocándose contra la tapa del libro donde vivía. ¡Ya sé! Es la fábula de la zorra y el cuervo, pero ahí al que lo engañan es al cuervito. Le hacen abrir el pico para cantar y así suelta un pedazo de queso que tenía para la cena, y se lo come la antipática de la zorra. ¡Mete a este Poli que vuelve! Le avisó Guadalupe a su mascota, mientras cerraba justo la ventana y el cuervo hacía plaf, y se resbalaba con ruido a vidrio raspado y pluma desplumada. ¡Ah! Y eso estuvo cerca, reconoció Poli, patinándose entre las páginas de su libro. ¿Viste? Ahora me das la razón, ¿no? Algo raro tiene ese cuervo. Venía directo hacia mi cara, cuando le cerré la ventana. Pero... ¡Ay! ¿Vos agarraste mi escobita de peinarme el flequillo? La tenía recién en la mano. ¡Mirá dónde está ahora, Guadá! Le dijo Poli, señalándole el balcón de enfrente, donde el cuervito inocente se había enrulado las plumas de la cola. ¡Guau! ¡Qué rabia! Soltó Guadalupe, subiéndose a la escoba de volar. Pero justo cuando agarraba la casa libro de Poli para tener compañía, sonó el timbre. ¡Siempre suena el timbre en tus cuentos y pasa algo, Guadalupe! Se quejó Poli. ¡Dale, sigamos, agarrate fuerte! Guadalupe y Poli levantaron vuelo por encima de la cama. Abrieron la puerta y bajaron rasantes con la escoba por la escalera hasta el comedor. Pero cuando ya tomaban envión para salir volando por el patécito de atrás, sonaron juntas las voces de las tías. ¡Guadalupe! ¡Mirá quién vino a visitarnos! Y luego, tres voces extrañas que se escucharon más bien como chillidos. ¡Malas tardes! ¡Mucho susto! ¡Hechizada! Guadalupe se dio vuelta con sobresalto. Esos eran saludos típicos de los amigos de las tías. ¡Uy, sonamos! Pensó. Había reunión y me olvidé. Vení a saludar a nuestros nuevos vecinos, Guadita. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Serán los de enfrente? No puedo creer que además sean brujos, pensó Guada. En el sofá de Lunitas, acorralados por los 27 mimosos gatos de las tías, estaban los tres, de túnica, bonete y escoba. O sea, de uniforme oficial. Por fin ya no te vas a lamentar de no tener amigas. Ella es Porcelia y tiene ocho como voz. Hola, ¿te gusta cantar? ¿Coleccionás escobas? Le preguntó Porcelia. Sí, yo también colecciono, claro, contestó Guadalupe, pero sin dejar de mirarle los ojos y el pelo negro negro a la nueva vecinita. Y cantás, insistió Porcelia. Y enseguida carraspeó y entonó la zamba de las brujas. Mientras todos aplaudían a la brujita Porcelia y sus tías, la llenaban de besos de rouge violeta. Guada no podía cerrar la boca de la sombra. Tenía su mismo peinado. Cantó exactamente la misma canción que ella había estado ensayando para el concurso anual de brujas cantoras. Y esos ojos amarillos, ¿dónde los había visto antes? En ese momento Poli se le metió en la oreja y le sopló. Aplaudí, Guadi, hacete amiga. Tal vez por eso Guadalupe sin pensarlo dijo. Y si nos presentamos juntas en el concurso, yo también me la sé a esa canción. En un microminuto se arrepintió al escuchar a los padres brujos. No es por ofender, pero la nena tiene una voz de oro. ¿Qué de oro? De perlas cantarinas. ¿Qué de perlas cantarinas? De río que corre murmurando notas de agua a los dulces pájaros de la oreja. Pero cuando Guadalupe sacó mención especial el año pasado en el concurso, interrumpió la tía Lola. Harta ya hay que los crequeque de los vecinos. Y este año le prometieron que le acompañara el coro de las lechuzas chuzas. Así que... Así que veremos quién canta mejor. Amenazó la bruja madre con ojos odiositos y también amarillos. Descubrió Guada. Y los vecinos de enfrente se fueron volando sin saludar. Aterrizaron de cola, pero fingiendo que no les dolía. En el balcón, al otro lado de la calle. Esto sí que no podemos tolerarlo, Meche. Dijo Lola con la cara que ponía al hacer los hechizos desdichosos. Claro que no. Estuvo de acuerdo su hermana. Cruzándose de brazos, de piernas y de orejas. Lo que quería decir que estaba enojadísima. Y luego, las dos juntas, cada una de un lado, le advirtieron a Guadalupe. Día y noche entrenarás. Imposible no ganar. Y desaparecieron por el lado de la cocina. Seguro que a inventar alguna poción cantadora. Guada se tiró en el sillón desanimada. ¿Te das cuenta, Poli? Y en vez de una amiga, hoy me gané una copiona. Esa nina me vuelve loca. La pobre Guadalupe empezó al día siguiente un entrenamiento intensivo para el concurso de canto. Al poco tiempo, ya estaba harta. Ojalá nunca hubiera conocido a Porcelia. Ojalá no tuviera que participar en el concurso. Ojalá no fuera bruja. Sobrina de brujas. Ojalá, la, la, la. Un día en que Guadalupe ensayaba, como el primero de la historia, frente al espejo mágico, la canción. Aclaremos que ya no era la mamá de las brujas porque Porcelia se la había copiado. Poli le avisó. ¡Guada! ¡Shh! Creo que escucho unos maullidos raros allá abajo. Guada dejó la escoba a micrófono y corrió a tirarse por la baranda de la escalera. Poli la siguió volando con alas cautelosas. Cada vez que las tías salían, sus mascotas felinas se adueñaban de la sala para dormir la siesta. Justo como esa tarde. Pero cuando Poli y Guadalupe entraron, los mininos empezaron a arquear los hombros y a rascar con sus uñas la alfombra. Y a parar la cola en forma de flecha, señalando a un gatito negro, mala suerte, que se había escondido espantado detrás del sofá. Me parece que ese gato no es de acá, dijo Guada dando vuelta el sillón. Efectivamente, acabo de contar y hay uno de más. Por cierto, Guadita, el resto sigue en posición de flecha acusadora. ¡Mirá, Poli! El gatito tiene una libreta y una pluma entre las patas. A ver qué escribió, observó Guadalupe. Y luchó para sacársela. ¡Cuidado, Guada! Los gatos de los cuentos pueden ser inteligentes y astutos como el gato con botas. Pero igual son unos analfabetos, no como las polillas que... ¡Ala, Poli! Acá la tengo. No es un gato verdadero. ¡Estaba copiando la letra de mi canción! Y ni bien pronunció esas palabras, el falso gato salió corriendo y se enganchó con la pluma y volcó el frasco de tinta. Poli se puso a tranquilizar a los demás gatos con cosquillas en la panza. Guadalupe, sin embargo, estaba más interesada en la pluma. ¡Es una pluma de cuervo, Poli! Cuando las tías llegaron, Guada les contó lo sucedido. Pero las brujas no prestaron atención. Estaban inventando una túnica única para el concurso. Una semana después, Guadalupe ya no cantaba frente al espejo para que no le espiara el cuervo. En cambio, había tenido la brillante idea de ensayar en la bañadera, pensando que a los gatos no les gusta ni medio el agua. Con la escoba borramugre como micrófono, cantaba viva voz. Y Poli, a prudente distancia, lejos de la espuma y las burbujas, le hacía los coritos. En eso estaban cuando, ¡plaf! Una arañota se descolgó del techo, justo encima de la cabeza de Guadalupe. Poli voló inmediatamente a reconocer al enemigo y se desesperó. ¡Guadalupe, la araña es una espía! ¡Tiene un micrófono incorporado! ¡Ya no cantes más! Guadalupe se sumergió y ya estaba preparando una ola jabonosa para hundir a la araña cuando Poli gritó. ¡Ahí está, déjamela a mí que es de mi tamaño! Enseguida la sopapeó con las alas y la dejó medio mareada. Guada sacó la cabeza afuera para respirar y vio como la araña enroscaba a Poli en un pedazo de tela, donde ya había varias moscas prisioneras. Sin embargo, Poli, con sus dientes ultrafinos de polilla come cuentos, ya estaba haciendo pedacitos la tela. Ahora eran cinco moscas y una polilla contra una araña asustada. ¡Ajá, araña! la amenazó Poli como un torero con una capita de papel higiénico. Pero la araña, en vez de enfrentarse a sus enemigos, vio la oportunidad. Se metió por una grieta y se escapó. ¡Era una araña negro cuervo, Poli! ¡Con ojos amarillos! comentó pensativa Guadalupe. Y al borde de las lágrimas... ¡Y se llevó grabada mi canción! ¡Error, Guada! Ella se fue, pero al micrófono lo tengo yo, le contestó Poli con aire de triunfo. Guada la abrazó emocionada y la llevó a acostarse a su casa al libro. Cuando les contó a sus tías lo sucedido, ellas parecieron escucharla, pero en realidad estaban pensando en la presentación de su sobrina. Dos días antes del concurso, ya las tías tenían solucionado el tema de la túnica y el de los efectos especiales. Y se habían puesto ansiosas otra vez. Por eso, cuando Guadalupe llegó de la escuela, con Nacho, su compañero de banco, le advirtieron señalando con índice filoso. Hacen los deberes rapidito y luego, Nacho, te vas, que Guadalupe tiene que ensayar, dormir la canción o más bien cantar la siesta. Los chicos se fueron al cuarto de Guada y allí, Nacho, apenas cerraron la puerta, le preguntó enojado. ¿De qué canción están hablando? Soy tu mejor amigo y no me contaste nada. Y se sentó con los brazos cruzados, la boca fruncida y las cejas hechas un enojo de pelos. Ay, Nachito, perdoná, pero es que es un concurso súper secreto. Las tías me dijeron mil veces que no le contaran a nadie, le contestó Guada. Y para que se le pasara el enojo, propuso. ¿Escribimos rápido el cuento para lengua con la escoba a la pizera y jugamos a los autitos voladores? Ah, no. Primero me contás lo del concurso y después vemos. Y Nacho se hacía lo interesante. Pero Nacho, me vas a hacer desobedecer a mis tías. Es un concurso de canciones y yo voy a participar. Ahora ya lo sabés. ¿Estás contento? ¿Y qué vas a cantar? Ay, Boba, una canción re linda con una música y unos coritos que me ayudan a ensayar Poli y que... ¡Cantámela, cantámela, dale, porfis, 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 porfis! Y Nacho no paró de decir porfis hasta que Guada se cansó y ya iba a empezar. Cuando vio que su amigo se acomodaba en uno de los brazos del perchero para escucharla. Como si fuera una cotorra o un cuervo. ¡Ey! ¡Te vas a caer, Nacho! ¡Bajate! ¡Quí, quí! le respondió a él agitando los brazos. Este no es Nacho. Mirale a los ojos, le advirtió Poli. ¡Amarillos! ¡Sos el cuervo de los vecinos! ¡Andate! ¿Qué decís, nena? Soy tu amigo de siempre. Nada más me dio un poco de hipo. Cantá, dale. Pero cuando dijo esto, la piel se le puso de color gris claro. ¿De veras sos Nacho? Volvió a preguntar Guadalupe. ¡Sí, sí! Cantá de una vez que se me termina. Y después de esas palabras interrumpidas, la piel de Nacho se puso de color gris oscuro. ¡Ay, Guada! Esto me hace acordar al cuento de Pinocho. Cada vez que Nacho dice una mentira, en vez de crecerle la nariz, se pone más oscura, mirá. Guadalupe miró. Y en ese momento, la piel de Nacho gira de color negro. Mentira, gorda. Miró otra vez, más fijo, porque no podía creerlo. Y a Nacho le crecieron pico y plumas. Cuando miró por tercera vez, Nacho había salido volando por la ventana y se metía en la casa de los vecinos. ¡Nos salvamos, Guada! El cuervo se había convertido en Nacho. Sí, ya me di cuenta de eso. Y lo que quiero saber es quién es el cuervo, aunque ya un poco me lo imagino. Por fin, después de tantos ensayos y preocupaciones, llegó el gran día. El comité organizador había preparado un escenario y tribunas en la azotea más alta y más secreta de la ciudad. Con escoba puerto para todos los asociados. Guada, con su túnica de estrella giratoria, no podía parar de dar vueltas de los nervios. Las tías le sacaban a cada rato pelusas del brillo del pelo y le alizaban las pestañas. ¡Estoy súper nerviosa, tías! Mecha y Lola se acomodaron en el palco para familiares. Les tocó sentarse al lado de los simpáticos vecinos de su cuadra. ¡Buah! Hicieron ellas con falsa amabilidad. ¡Buah! Contestaron Cortés, pero fríamente los padres de Porcelia. La primera parte de la competición le pasó a Guadalupe como un sueño. Cada bruja tenía que dar su nota más grave y las dos voces más oscuras y negras pasaban a la siguiente prueba. Todas fueron cantando hasta que al final quedaron empatadas Guada y Porcelia. Y casi de inmediato pasaron a la prueba contraria. Dar el chillido más agudo de la noche. Porcelia chilló primero y se erizó la piel de todos los gatos. Se vinieron abajo los murciélagos en vuelo. Luego chilló Guada. Y explotaron los sapos de piel viscosa y estallaron los calderos de sopa de hechizos. ¡Otro empate! ¡Ya me tiene harta esta chica, Poli! Y se quejó Guadalupe. Mientras esperaba que el jurado anunciara la prueba definitiva. Por fin, las altolechuzas parlantes repitieron el anuncio a los cuatro vientos. A continuación pasaremos a la prueba final para proclamar a la reina del canto. Primero escucharemos a la señorita Porcelia más oscura. Y en segundo término nos aturdirán las horrendas notas de Guadalupe sin barruga. ¡Nuestra revelación del año pasado! Se oyeron chiflidos y aplausos de dedos huesudos. Y de pronto se hizo silencio. Porcelia tomó el micrófono y apenas abrió la boca. ¡Ki! 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 Se transformó en el cuervo de ojos amarillos. Revoloteó por todo el escenario y cayó mareada frente a la primera fila. Intentó cantar otra vez y le salió un maullido largo. Mientras le crecían el pelo, la cola y los bigotes. ¡Horrorizada! Porcelia Gato se subió otra vez para seguir con su actuación. Pero le aparecieron cuatro patas más y se le afinó la cintura. Porcelia Araña caminó por todo el escenario enredándose en su propia tela. El público aplaudía a rabiar. No le importaba que no hubiera oído ni una sola nota de la canción. Estaban fascinados con esas transformaciones. Guadalupe se retorcía las manos de los nervios. Las tías buscaban hechizos en los bolsillos, pero solo encontraban pelusas y botones descocidos. Hasta que Poli infló sus pulmoncitos de polilla y gritó. ¡Nacho! ¡Pinocho! ¡Pinacho! Y Porcelia Araña se convirtió en Nacho. Miró a su alrededor, al horrible público que estaba expectante. Y le agarró un ataque y susto y pánico que la dejó muda. Sus padres desesperados le cantaban desde la tribuna, con gestos mudos, la canción. Pero fue inútil. Porcelia ya no podía volver a su forma y el jurado la dejó fuera de categoría. No se admitían principiantes humanos en el concurso. Era por fin el esperado turno de Guadalupe. Guada miró a las tías que le sonreían con sus dientes negros. Luego, chasqueó los dedos y el coro de las lechuzas chuzas se acomodó a su alrededor. Por último, miró a los miembros del jurado que le levantaron unos largos pulgares en señal de aprobación. Pero entonces, vio a Porcelia Nacho tratando de esconderse entre los pliegues del telón y se decidió. Hizo un pase con su vestido de estrella giratoria y todos quedaron enseguecidos por el brillo. Mientras nadie veía, tomó de la mano Porcelia Nacho y le hizo dar una vuelta en el aire, justamente para invertir el hechizo. De Nacho se volvió araña y de araña gato y de gato cuervo y de cuervo sí, ir a ella, pensó Guadalupe, Porcelia. Cuando terminó la vuelta, el público quedó frente a un dúo de brujitas, brillantes y nerviosas, que cantaron la bamba de las brujas. Porque esa canción sí que se la sabían las dos. Y con el último verso de la bamba, que todos los brujos coreaban enloquecidos con velitas negras en las manos, Guadalupe sacó la escoba de fuegos artificiales que le habían hecho las tías y ambas se subieron. En un segundo, estallaron luces de todos los colores sobre la azotea, en medio del cielo, mientras las dos, por fin, amigas, se alejaban. Al día siguiente, mientras Guadalupe tomaba el desayuno, que sus orgullosas tías le habían llevado a la cama, Poli le preguntó, ¿se puede saber por qué la ayudaste? Y yo quiero tener una brujia amiga. Poli, no te enojes, pero a veces necesito hablar con alguien como yo. Además, eran sus padres los que la mandaban a espiar. Ella es muy tímida. Entiendo, entiendo, dijo Poli, haciéndosela ofendida. Pero enseguida pidió, Guadita, dale, cantame otra vez como cantaste ayer con Porcelia. Y Guadalupe dejó el pedacito de tostada que estaba a punto de llevarse a la boca. Ya iba a entonar cuando Poli recogió la tostada de la servilleta y se alejó hacia su libro riéndose. Igualito que en la fábula de la zorra y el cuervo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me encantó el cuento, Quillén. Seguro que a los chicos todavía sigue maravillados por lo que les contaste. Esperamos que vuelvas con más cuentos como este. Ahora nos despedimos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Gracias por ver el video